Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, bien. Acá estamos en Cid, contornándome al Donado, que no sé si todos polices divinos, que venimos a hacer una noche copada. Bueno, qué linda que estás, Gaby. Muchas gracias. Bueno, ¿todo bien? Disfrutamos la noche, porque ya mañana salen de gira. Corona, Cristian, Mónica, Farros y yo. ¿Qué tal? Miren, imaginate lo que va a hacer esa gira. Va a explotar esta búsqueda del sur. Bueno, vamos a venir acá y nos vamos a explicar a que nos vengan a ver. Verona de joda, buena onda. Sketch, humor. Bien, divertido. Bueno, contento entonces. Mirá, después de la buena experiencia que tuve en verano, que tuve un verano de invierta, con margarita que no me fue nada bien. Bueno, espero que con Corona, Tristan, que son dos genios, me vaya mejor. Porque la verdad, tuve un verano muy complicado y ojalá que... Quiero paz. Quiero paz para que me lleguen con Mónica, que dicen que esto es divina. Quiero hablar con Fer, que dicen que Mónica es divina, así que... Que haya gente copada. Que haya gente chupa media, no lo que le pido a Dios. Porque en lo de carne, todas las chupan las medias, ¿viste? Toda gente que no sabe, o que me están teniendo confía en sí misma, con tal de chupar las medias a unas figuras. La verdad es que cada uno es importante en su lugar. Más o menos. Hay que chupar las medias, y hay que chuparse mal con los compañeros. Solamente porque... Ella piensa de una manera, a mí me importa. Cada uno piensa en frente. A mí me hace la base de una buena construcción. ¿Tan mal la pasaje con Carmen? Sí, muy mal. ¿Fue con Carmen, con Beto César, con la producción? ¿O con todos? No, la producción no. Paroni me vuelve a contratar, como una de las figuras, de su nueva obra. Con la tiga, Mónica Sarrizo. Imaginate que Paroni confía en sí 100%. Pero bueno, el elenco, es muy mal. Beto César, es muy mal. ¿Alguna vez te enteraste cuál fue el motivo real? ¿Lo que se hará por ser los con Beto César? No pienso ni de eso. El motivo real lo saben ellos solos. Algún día lo van a decir, o no. Pero fue personal. Fue directamente personal. No estoy convencida de eso. Artíficamente, no, pero yo no voy a contratar. Obviamente fue personal. ¿Y con tus compañeros cómo quedó la relación? Mal, mal. Mirá, Carmen, no por ella. Ella es una figura, una mina groza, importante. Yo la admiro, la verdad. La admiro muchísimo. Pero la gente que la rodea, no es buena gente. Entonces, siempre, vos que peleás, con ella, todo el mundo discute y pelea con vos. Pero si no, no es mucho más importante. No es cierto. 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 no es cierto, pero si no, esperan. No es cierto. Estoy segura. Yo vivo ayer en Paleo igual, pero la verdad es eso para mí. Bueno, también un poquito de tema. Empezó condicionado. Una de sus protagonistas, Letizia Breche, salió a decir que, bueno, se inspiró en las mediáticas de la tele, ¿no? Obviamente, es el tritocada como todas las chicas que trabajan de esto. Y yo creo que Letizia Breche es la menos indicada para hablar de las chicas mediáticas porque tiene, de verdad que es un pasado culento. Una persona que no es digna de aspiración, excepto en mi trabajo de televisión. Yo, ¿sabés con quién te casó? El hijo de la toda una cosa rara. Es una cosa, se viste raro. Es como una rara. Se ve muy, se ve una mujer así muy, no con la palabra, pero muy desprolija. Muy, con un pasado culento. Yo creo que se inspiró más que nada en ella misma. Después de las 12 de la noche. Ella sabrá. ¿Pero por qué pensás que dijo eso? Porque ninguna mediática hizo alguna película porno, por ejemplo. No, nada. Yo creo que ella cree que nosotras hacemos las cosas porque se le encantaría hacerlo. Que capaz que lo hace. No lo opino, no lo niego. Pero no lo puede gritar a los cuatro vientos. Nosotras decimos todo lo que pensamos a los cuatro vientos. Creo que nos tiene mucha envidia. Por lo que se puede hacer, me parece, también. Bueno. Pero bueno, igual lo debe hacer. A mí no, Leticia. La última. Sería film, pero yo también seré film. Lo que trabajes en novelas no tiene nada que ver. Bueno, la última. ¿Cómo está la relación con Hernán Cabana? Malísima. Después del verano que te dijo cacerola, mandato, cosquisito, ¿cómo? Un boludo, mamá. Se hizo conocido por decir que había salido conmigo. Mirá lo que te digo. Yo no soy nadie. Soy una chica más. Como todos los que estamos acá. Un boludo que tuvo que ensuciar a una mujer. Porque es mentira. A veces famoso. Me da pena. Me da lástima. Es pelotudo. A la noche me suelto. Pelotudo. Bueno, Gabi, muchísima suerte con la gira. Y bueno, muchísimas gracias, eh. Gracias.